¿Qué es el Alien X de Ben 10? Y es que este fue el décimo alien del catálogo Omnitrix durante Fuerza Alienígena. Este alien tiene forma humanoide cuyo cuerpo es totalmente negro excepto sus manos blancas. Tiene tres personalidades, Serena, Belisius y Agresión. Estas tres voces se combinan para formar el habla de Alien X. En cuanto a poderes puede deformar la realidad, el tiempo y el espacio. Tiene una fuerza sobrehumana y es hábil en el combate cuerpo a cuerpo y muchas habilidades más. Suscríbete para más vídeos de monstruos y dinosaurios.